205 personas registradas con COVID-19 en la provincia de Huelva. Nueva concentración de la Plataforma por la Sanidad Pública de Huelva para reclamar más recursos para un sistema sanitario público que está agonizando. La Junta agilizará en Huelva la tramitación de tres proyectos industriales con una inversión de 329 millones de euros. Asociaciones de nuestra provincia muestran su respaldo a las movilizaciones en defensa de la sanidad pública de este 19 de febrero. Unidas Podemos por Huelva valora los más de 300 millones de euros del Ministerio de Igualdad para luchar contra la violencia machista y promover la igualdad. El alcohol es la sustancia que más preocupa a los grupos participantes en un estudio sobre percepción de adicciones realizado por diputación. El CESID denuncia la precariedad de medios materiales y humanos de la justicia en Huelva que obliga a señalar juicios para 2026 en algunos casos. Siete artistas onubenses interpretan el paisaje singular y cambiante de Isla Canela para el stand de Diputación en Arco. Tres centros educativos participan en el proyecto Artistas en el Aula de Creación Artística. Los datos publicados por la Consejería de Salud y Familias en esta jornada de 16 de febrero son los siguientes. En Andalucía actualmente 1.278 pacientes están confirmados con COVID-19. Nos centramos en la provincia de Huelva. Aumentan los casos según el comunicado de prensa de esta jornada. En Huelva 205 nuevos casos, 9 hospitalizaciones, una persona en la UCI, dos fallecimientos y 413 personas recuperadas. Nueva concentración de la Plataforma por la Sanidad Pública de Huelva para reclamar más recursos para un sistema sanitario público que está agonizando. Esta vez ha sido en la puerta de la Delegación Territorial de Salud y Familias, a las que también han acudido los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Huelva, Sebastián Donaire y Julia Perea, respectivamente. La alcaldesa de Gibralión, Lourdes Martín Palanco, ha manifestado en el transcurso de la concentración que de nuevo estamos en otra movilización de esta plataforma conformada por municipios de diferentes fuerzas políticas. En esos términos también se han pronunciado el primer teniente alcalde de Cartaya, David Fernández Calderón, que ha asegurado el retroceso de la sanidad pública andaluza durante los últimos años ha sido un hecho. Salud responde, no responde, no cogen el teléfono, no dan cita de más de 10 días y hay listas de esperas. Por ello, el concejal de Zalamea, Marcos Toti, ha pedido y animado a toda la ciudadanía que el próximo 19 de febrero a las 11 y media participe en la manifestación por la sanidad que ha convocado comisiones obreras y UGT en Andalucía y en Huelva, que será en la plaza 12 de octubre. La Junta de Andalucía agilizará la tramitación de tres grandes proyectos ubicados en Palos de la Frontera, que representan 329,5 millones de inversión y 1.375 empleos directos e inducidos. En el conjunto de Andalucía serán 10 iniciativas industriales, las que se pondrán en marcha en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, sumando una inversión privada de 445,8 millones de euros y la creación de 4.595 empleos en la comunidad. El fuerte impacto que tendrán dichas actuaciones para el dinamismo del sector industrial, para la generación de nuevas oportunidades empresariales, para la captación de inversiones y el empleo, ha motivado su asignación a propuesta de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades a la Unión Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía. El primero de los proyectos que contará con mayor impulso en Huelva pertenece a Cepsa Química. La segunda propuesta corresponde a la implantación por parte de Gumbor España de una planta de biogás a partir de aguas residuales industriales. UGT y Comisiones Obreras han agradecido a estos colectivos el respaldo unánime a la movilización en defensa de una sanidad pública digna y bien dotada. En la mañana de hoy, el secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, ha mantenido un encuentro junto con su homóloga de Comisiones Obreras, Julia Perea, y con diferentes asociaciones en la provincia, tales como la Asociación Onubense Unidos por una Sanidad Pública de Calidad, la Asociación Derecho a Morir Dignamente, donde han mostrado su apoyo a la manifestación en defensa de la sanidad pública que se va a celebrar el 19 de febrero en todas las capitales andaluzas. Mencionar al mismo tiempo que la Asociación de Esclerosis Múltiple Sonubense y Centro de Rehabilitación de Enfermedades Neuromusculares, la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Asociación de Fibromialgia de Huelva, las cuales también se han sumado a las movilizaciones. Ambos líderes sindicales han manifestado su agradecimiento y las diversas asociaciones que hoy nos han acompañado, ya que desde Comisiones Obreras y UGT es esencial el respaldo de estos colectivos para la manifestación. La viceportavoz de Unidas Podemos por Huelva y responsable de Organización de Izquierda Unida en Huelva, Silvia Zambrano, valora la aportación de 307 millones de euros por parte del Ministerio de Igualdad, recién aprobada ayer mismo en el Consejo de Ministros, que tienen como destino los programas y medidas que deben llevar a cabo las comunidades autónomas contra la violencia machista y en el fomento de políticas feministas por la igualdad. Zambrano califica la aprobación de estos fondos como una medida que requiere ahora de la agilidad de las comunidades autónomas. Los fondos procedentes del Ministerio de Igualdad corresponden a planes corresponsales, dotado con 190 millones de euros. Dicho plan está diseñado para facilitar la conciliación de familias con hijas e hijos de hasta 16 años y familiares en situación de dependencia. El vicepresidente de Innovación Económica y Social, Juan Antonio García, y el director de la Unidad de Prevención Social de Diputación, Alfonso Ramírez, han presentado los resultados del estudio cualitativo de la percepción social de las adiciones en la provincia de Huelva, en la UPS y la Unidad de Salud de la Universidad de Huelva. El responsable de Innovación Económica ha asegurado la importancia del estudio, ya que no solo viene dada por su propia finalidad, sino por un modelo de trabajo grupal y participativo utilizado. El director de UPS ha valorado muy positivamente los resultados del estudio, ya que cuando se brinda la oportunidad de reflexionar colectivamente sobre problemas sociales complejos como las adicciones, los resultados pueden ser sorprendentemente buenos, como es en este caso. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Primera Fuerza Sindical en la Administración Pública y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado la precariedad de medios, tanto materiales como humanos, que soporta la Administración de Justicia en Huelva, que obliga señalamientos de juicios incluso para el año 2026, en el caso de los juzgados de cláusula suelo y para 2024 los juzgados de lo social. Durante una visita a Huelva, el presidente de la CESIF Andalucía, Germán Jirela, ha analizado la situación en la que se encuentra la justicia en esta provincia y ha recordado que hasta el Consejo General del Poder Judicial reconoce que la situación está desbordada, sobre todo a raíz del parón que hubo a consecuencia de la pandemia y la necesidad posterior de poner al día los juicios pendientes que fueron pospuestos. Jirela se ha referido expresamente a los cuatro juzgados de lo penal de la capital onubense que suman alrededor de 5.000 asuntos anuales, a los que hay que añadir los que se encuentran archivados de forma provisional. La dispersión de los juzgados de Huelva Capital es otro de los males endémicos de la justicia en esta provincia. La Diputación de Huelva vuelve a la Feria de Arte Contemporáneo Arco Madrid de la mano de siete artistas onubenses y el proyecto expositivo La Isla Encantada, en la que participan siete artistas onubenses y que ha sido presentado por la presidenta María Eugenia Limón. El título está tomado de los escritos y poemas del libro La Isla de Retamas, en la radio Horta Nacido en Isla Canela, y autor de una obra muy arriesgada al territorio. Según ha afirmado Limón, cuando se cumplen 10 años de la participación de la provincia de Huelva en Arco, acudimos a la muestra con un proyecto precioso, La Isla Encantada, cuya idea matriz es el fenómeno de cambios continuados en el tiempo que sufre una de las partes de la costa onubense más vírgenes hasta el momento, la llamada Barra de Ayamonte. La propuesta se plantea como una comunicación entre los artistas participantes, sus obras y sus vivencias. Los artistas en la presentación han agradecido que se haya contado con ellos para representar a la provincia en Arco, y Eladio Horta ha recitado dos de sus poemas. Un total de 24 centros educativos de las ocho provincias andaluzas participarán durante el presente curso escolar en el programa cultural Artistas en el Aula, un proyecto cultural piloto con el que las Consejerías de Educación, Deporte, Cultura y Patrimonio Histórico pretenden conectar disciplinas artísticas, como las letras, el flamenco y las artes plásticas en el ámbito educativo. La Delegada de Educación y Deportes, Tela Villalba, ha valorado positivamente la implantación de estos programas como parte del desarrollo integral del alumnado, que lo enraiza con la tierra a la que pertenece y donde se ensalza la cultura con la educación de calidad. Dirigido a alumnos de tercero y cuarto de la ESO, este programa educativo cultural contará con la primera edición con la participación en Huelva de tres artistas que se vinculan a centros educativos. 205 personas registradas con COVID-19 en la provincia de Huelva. Nueva concentración de la Plataforma por la Sanidad Pública de Huelva para reclamar más recursos para un sistema sanitario público que está agonizando. La Junta agilizará en Huelva la tramitación de tres proyectos industriales con una inversión de 329 millones de euros. Asociaciones de nuestra provincia muestran su respaldo a las movilizaciones en defensa de la sanidad pública de este 19 de febrero. Unidas Podemos por Huelva valora los más de 300 millones de euros del Ministerio de Igualdad para luchar contra la violencia machista y promover la igualdad. El alcohol es la sustancia que más preocupa a los grupos participantes en un estudio sobre percepción de adicciones realizado por diputación. El CSIF denuncia la precariedad de medios materiales y humanos de la justicia en Huelva, que obliga a señalar juicios para 2026 en algunos casos. Siete artistas onubenses interpretan el paisaje singular y cambiante de Isla Canela para el stand de Diputación en Arco. Tres centros educativos participan en el proyecto Artistas en el Aula de Creación Artística. Artistas en el Aula de Creación Artística. Artistas en el Aula de Creación Artística. Fuealar, D cayente, bidjanos, podcasts.